¿De qué sirvió que hayas jugado y traicionado mi cariño? ¿De qué valió si has ido en vano que muy lejos te hayas ido? Hoy vives peor, pues como a mí a ti también te han engañado Pagando estás, pagando estás todo el dolor que me has causado Y llorarás, y llorarás todas las noches en silencio Y entenderás lo que yo sufro sin tus besos Pues te han pagado como tú me hiciste a mí Y en tu dolor, y en tu dolor desgarrador que estés sufriendo Comprenderás como por ti me estoy muriendo Pues te han pagado como tú me hiciste a mí ¿De qué sirvió que hayas jugado y traicionado mi cariño? ¿De qué valió si has ido en vano que muy lejos te hayas ido? Hoy vives peor, pues como a mí a ti también te han engañado Pagando estás, pagando estás todo el dolor que me has causado Y llorarás, y llorarás todas las noches en silencio Y entenderás lo que yo sufro sin tus besos Pues te han pagado como tú me hiciste a mí Y en tu dolor, y en tu dolor desgarrador que estés sufriendo Comprenderás como por ti me estoy muriendo Pues te han pagado como tú me hiciste a mí Y en tu dolor, pues a mí, en tu dolor desgarrador que estés sufriendo Pues te han pagado como tú me hiciste a mí Y en tu dolor, pues a mí, en tu dolor desgarrador que estés sufriendo